¡Suscríbete al canal! Ya que aparte de mejorar mínimamente el audio, también nos mejora la calidad del vídeo Bueno, vamos a lo que vamos chicos Como podéis haber estado viendo en el título, la miniatura, en todo lo relacionado antes de entrar en el vídeo Ponía claramente, nueva serie en el canal Y vosotros estaréis diciendo, vale, ¿y a qué viene esta serie? Si tienes la de Digimon pendiente aún, ¿la quieres terminar? No, 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 a ver, realmente el Wonder Rock ha terminado, ¿no? Es el que tenemos que sustituir por otra serie Y bueno chicos, esta nueva serie la quiero dejar a vuestra elección Pero tengo que informaros que este juego no puede ser ni randomizado, ni cosillas de estas Pueden ser modos a la hora de hacerlos más difíciles Como por ejemplo, un Wonder Rock, un Nutlock Un... no sé, muchas cosas de estas Pero que no, digamos, no hagan la edición del juego Es decir, que no randomicen ni hagan cosas de este tipo Así que no quiero que me pidáis ni un Random Block de Rubio Mega Ni, bueno, ni el Random Block de ningún juego Ya que no puedo, ni ahora mismo quiero seleccionar ese tipo de videojuegos Ni tampoco Hackroms, solo juegos originales Y los cuales tenga para poder jugar dentro de la 3DS Utilizando la capturadora Estos juegos son el Soul Silver, el Diamante, el Platino, el Pokémon X Y el Trafiro Alpha Y la edición Pokémon Negra Entonces, bueno gente, como quiero que me elijéis vosotros El juego que queréis que suba Tenéis que, digamos, entrar en una especie como de Strawpool O sea, bueno, Strawpool Digamos que tenéis que coger Y, bueno, es una especie como de formulario, ¿vale? Como aquí tenéis Como los formularios que utilizábamos hace dos veces Las anteriores dos veces Que eran para que seleccionaseis la serie y el modo de juego Entonces, digamos que os dejaré una lista O sea, habrá dos campos Para ser sencillito Digamos que el primer campo será Entre todos los juegos que yo tengo Que seleccionéis uno Es decir, con una especie como de test Para que me entendáis Y luego, otro campo en el que sea, por ejemplo Tipo de modo de juego Y ahí, por ejemplo, tenéis que inventar Imagínate un Nude Lock Un Wonder Lock Un... no sé Es que hay un montón de modos de juego Que yo no conozco Y que muchos os los habéis inventado vosotros Y luego, por ejemplo Si yo no lo conozco Veis que no es un tipo de modo típico Pues lo que tenéis que hacer, chicos Luego os dejaré otro campo abajo Que ese Entonces, será totalmente opcional En el cual, digamos Que tenéis que ponerme la descripción De ese tipo de juego Si, por ejemplo Imaginaros, chicos Si es un Nude Lock Un Wonder Lock Un... yo qué sé Un... no sé Un Egg Lock Cosillas de estas Por favor Pero os lo digo totalmente en serio Por favor Explica... No me expliquéis lo que es Porque un Egg Lock Un Nude Lock Un Wonder Lock Sé perfectamente lo que es Pero quiero que me digáis Por ejemplo Tipos de modos nuevos de juego Por ejemplo Tengo un formulario anterior Que pasa que si ya no puedo utilizarlo Pues con un montón de modos de juego raros Y coño Puede estar tremendamente chulo Utilizar todo ese tipo de modos de juego Que os habéis inventado vosotros O sea que son totalmente De vuestra imaginación Y claro En la descripción también Dejadme De quién es vuestro modo de juego Y por ejemplo Si tenéis Twitter o algo Dejádmelo también ahí Ya que por ejemplo Si elijo vuestro modo de juego nuevo Y es realmente vuestro En el primer episodio Os mencionaré claramente O sea es vuestro mérito Es vuestro modo Es vuestra imaginación Y yo lo estoy utilizando Pues para lucrarme con mis vídeos Entonces bueno Pues yo quiero que me digáis Digamos El modo de juego Twitter Que me dejéis un poco De información vuestra Pues para así digamos Lucraros un poco Pues de oye Coño O sea el tío se ha esforzado El tío se ha imaginado un modo Y me lo ha dado a mí O sea me ha dado como que dice Los derechos de ese modo Para que yo lo pueda utilizar Por así explicarlo Me ha dado la idea Para que me entendáis Entonces bueno chicos Espero que os haya gustado El gameplay de Splatoon De FOMO Un gameplay muy 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 bueno Y que elijáis la serie con cabeza Y ya sabéis gente Espero que os haya gustado Siempre dejad vuestra manita arriba Suscribiros al canal Y hasta la próxima Chao chao